Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La esperanza de la tierra prometida y nos aproximamos al final del libro de Génesis capítulo 49 ahora y los versículos 28 al 33 Estas son las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo Bendijo a cada uno con la bendición apropiada Luego les mandó yo voy a ser reunido con mi pueblo Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron Elitita En la cueva que está en el campo de Macpela frente a Mamre en Canaán La que Abraham compró con el mismo campo de Efron Elitita para heredad de sepultura Allí sepultaron a Abraham y a Sara su esposa Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su esposa Y allí sepulté yo a Lea El campo y la cueva que está en él fueron comprados de los hijos de Ed Y cuando Jacob acabó de dar instrucciones a sus hijos Contrajo sus pies en la cama y expiró Y fue reunido con sus padres Otro de los cuadros solemnes de la historia de Jacob Qué privilegio que tuvo de reunir a sus hijos Darles la bendición apropiada como dice el texto Y luego hacer una petición interesante Por favor, deben sepultarme Deben llevarme allá donde están nuestros pasados ¿Qué representaba eso? Que la esperanza de Jacob Era el regreso a la tierra prometida En otras palabras, yo vine acá por la situación que se ha dado Pero yo no pertenezco acá Aún estando ya muerto Por favor, llévenme allá Cuando alguien ha comprendido realmente el propósito de Dios para el ser humano Que es la salvación Podemos estar, como dijo Jesús En el mundo, pero no somos del mundo Podemos estar en tierra ajena, pero no somos de allí Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos Jacob lo entendía Claro, él lo entendió La tierra prometida allá, Canaán Y por eso pidió Llévenme a sepultar allá Lo otro es que Qué privilegio También el de los hermanos allí Ver a su padre Morir en el sentido que estaban todos Y no estaban con el remordimiento de que José no pudo verlo Vivirá o no vivirá Y acá entonces Llega algo Muy, muy interesante Cuando esto ocurre Los hermanos sienten temor Y es por eso que Están allí con temor Porque dice A lo mejor Quien unía a la familia Era papá Pero una vez papá muerto ¿Qué va a pasar? Y de inmediato José dice No tengan miedo No tengan temor Todo lo que ustedes hicieron Que no estuvo bien Por supuesto Todas las maldades que hicieron Dios lo ha transformado Para bien Aquí hay una lección Y es la esperanza De lo que Dios puede hacer Aún en medio de la Sobediencia del ser humano Por eso es que el problema Más grande acá en la tierra Se llama pecado Y para un gran problema Una mayor solución Y la solución Es Cristo Jesús Así que Al igual que los hermanos de José No estamos perdidos Y no tenemos que vivir con temor Estamos a salvo Por un hermano Mayor nuestro Que se llama Cristo Jesús Y en él Debemos tener Toda nuestra esperanza Así que Recordemos Número uno No somos De esta tierra Nuestra ciudadanía Pertenece Al cielo Y dos Aún cuando el pecado Haya hecho Estragos La solución Es Cristo Jesús Porque Él nos quiere ver Unidos Y en paz Y estar Para siempre con él Que Dios les bendiga Soy Ebro Blero Recuerda Hoy es el día De tu salvación La solución